¡Hey! ¿Cómo andamos amigos? Nos encontramos aquí en el Media Day de los Rallados del Monterrey, previo al Clásico Regiomontano 129 con Gobea. ¿Cómo andas, compadito? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo andas? ¿Contento, feliz de tu primer Clásico? Honestamente sí, muy emocionado. Realmente desde que llegué quería vivir la experiencia del Clásico. Quiero vivirlo al máximo, jugarlo al máximo y bueno, ahora toca el fin de semana y esperamos tener buen resultado. No sé si habías escuchado tuya del Clásico Regiomontano y si lo que escuchabas va de acuerdo a lo que has vivido en estos días. Sí, totalmente. Desde que empieza la semana, se siente la semana distinta. Nosotros nos estamos preparando también con muchísima intensidad, buscando el resultado. Es algo que quiero vivirlo, que quiero que ya sea incluso el sábado para poder estar ahí en cancha y bueno, trabajándolo fuerte para poder ganar. Oye, están jugando bien. Ustedes están jugando muy bien. Sí, sabes, viene mucho del grupo. Hay mucha humildad en el grupo. Se ha trabajado desde el inicio hasta hoy, hasta el día de hoy lo hemos trabajado con mucha humildad. Sabemos y somos responsables de lo que hacemos en campo y bueno, ahora también el fin de semana intentar asumir en campo rival, hacernos, como te digo, responsables del balón y hacer nuestro juego para poder obtener el triunfo, que es lo que estamos buscando nosotros y darles también la alegría a la afición. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como contención clavado o un poco más adelantado, colaborando más en labores ofensivas? Bueno, tengo honestamente la suerte que el profe utiliza dos formaciones, que es la de 4-4-2 como doble contención y de repente cuando me toca entrar el segundo tiempo, mete tres medios y me mete como interior. Me siento bien, me siento contento. Son dos posiciones que conozco muy bien. Puedo jugar incluso como un 5 clavado. Entonces cualquier posición del medio campo me hace sentir cómodo y bueno, desenvolverme de la mejor manera para poder tener más participación. ¿Cómo trabaja este rayado? Porque de pronto sale Moreno, llega a Vegas, sale Aguirre y estuvo Estefano o viceversa, el otro dentro Jordi Cortizo también de titular, pero no deja de verse bien el equipo. ¿Cómo hacen esa labor para que 20 o 20 tantos jugadores entiendan y ejecuten a la perfección el esquema de trabajo de Buse? Bueno, se trabaja mucho. Entre semana trabajamos lo que busca el profe para el fin de semana, incluso la plantilla, como todos sabemos, es una plantilla muy muy fuerte. Eso ayuda también a la competitividad, a que el ritmo, a que nuestro estilo de juego no cambie y bueno, se ve reflejado en resultados y es lo que vamos a buscar este fin de semana. Oye, nos vamos ahora, ya dejamos un poquito la cuestión cancha, un poquito más al interior del grupo. ¿Cómo te has sentido con este grupo humano? Bien, es un grupazo. Desde que llegué me sentí literalmente en casa. Me gusta muchísimo compartir vestidor con este tipo de jugadores, compartir incluso entrenamientos. Los entrenamientos son de muy alto nivel, de muy alta intensidad y bueno, estoy aprendiendo también. No dejo de aprender y obviamente mejorando los aspectos que tenía que mejorar también. ¿En las concentraciones, con quién compartes la habitación? Comparto con Seba Vegas. La verdad es que es un muy buen cuarto, tenemos ahí muy buena plática. Es un muy buen roomie y bueno, la pasamos muy bien. Porque en la cancha es muy bravo, ¿no? Es bravo, es entrón, mete la pierna fuerte. ¿Acá fuera es distinto? No, sí, sí. Acá entre nosotros platicamos de todo. Recién tuvo también a su bebé, entonces platicamos ahí un poquito. Conozco muy bien su parte íntima y él conoce también la mía. Oye, ¿y en los rellados esa armonía evidentemente ayuda para lo que es cancha, no? Sí, definitivo. El grupo que se hizo es literalmente una familia, compartimos mucho tiempo juntos. En campo se refleja, luchamos por los demás, corremos por los demás, nos esforzamos por los demás. Cuando alguien llega a equivocarse, obviamente siempre está ahí alguien atrás respaldando y eso se ve, se ve en el vestidor, se ve en el campo. Incluso también cuando hemos tenido ahí reuniones del equipo con familias, se ve que es un grupo unido y bueno, se ve reflejado también. Obviamente para eso todos colaboran. Pero, ¿quién es el más intenso en cuestión de la broma, de irse? Te ve un poco triste el ir a levantarte el ánimo. Bueno, hay varios, hay varios. La verdad es que hay muy buen ambiente. Por ejemplo, Gallardo es un tipo que siempre está alegre, sonriente. Jordi también es un tipo muy chistoso. Romo, la verdad es que hay varios. No puedo decirte uno solo porque te puedo mencionar diez. ¿Tú cómo eres? Yo la verdad es que soy, ya en confianza, soy un poquito ahí más relajado, un poquito ahí relajiento. Pero no, tranquilo, ¿sabes? Tengo también mis objetivos claros. No quiero desviarme, no quiero empezar también a inventar cosas. Quiero mantenerme como siempre he sido. Tigres, Tigres, ¿cómo ves a este rival? Ayer sufrieron, sufrieron para avanzar a la siguiente ronda en la Conca Champions, en la Liga han batallado por ahí un poco, pero ellos están en tercer lugar. ¿Cómo ves al rival el sábado? Bueno, sabemos el potencial que tiene Tigres. No va a ser un partido fácil, juegan en casa. Si bien también están en busca de resultados como nosotros, sabemos también que el Clásico es un partido que se juega diferente. Va a ser un partido de muy alta intensidad, va a ser un partido de errores, de pequeños errores. Y nosotros intentaremos no cometer y, bueno, aprovechar alguno que cometan ellos. Va a ser un partido duro, va a ser un partido que vamos a salir a ganar sí o sí. No importa cómo, pero queremos llevarle los tres puntos a la ofición. Queremos sentirnos orgullosos. Yo me quiero sentir orgulloso de mi primer Clásico. Y es la mentalidad de todos. Como volante que eres dentro del equipo de rayados, ¿qué opinas de los mediocampistas de Tigres? Tipos muy experimentados como Guido Pizarro, como Carioca, un gorriarán que de pronto ha habido polémica porque lo colocan mucho por el lado derecho, pero se dice que rinde más en el centro. ¿Qué opinas tú de eso? No, definitivamente queremos enfocarnos en nosotros. Sabemos nosotros también la calidad, lo hemos venido trabajando. Enfocarnos en los principios que manejamos en los entrenamientos. Y es tal cual, como se entrena, se juega. Queremos enfocarnos en nosotros y, bueno, seguir haciendo lo que hemos hecho para obtener esos resultados. ¿Sientes que eso le bastaría rayados para sacar el resultado favorable? Es decir, no tanto cuidar lo que Tigres haga, sino hacer el fútbol de ustedes. No, porque no salimos nosotros a ver qué va a hacer el rival. Salimos nosotros a buscar los tres puntos. Y esta no va a ser una excepción. Sabemos también que el estadio de ellos es un estadio hostil. Queremos salir allá con los tres puntos como se han hecho las últimas fechas. Eso que mencionas, estadio hostil. ¿Pesa eso en el jugador? Bueno, honestamente, como te digo, es el clásico. Se va a vivir distinto. Nosotros estamos enfocados. Nosotros queremos darle la alegría a nuestra afición. Espero también que haya paz en los estadios. Que la gente vaya, disfrute el partido. Y, bueno, lo que quede en campo, quedará en el campo. Pero definitivamente que seamos nosotros los contentos al final. Para la opinión pública, rayados es favorito. ¿Así lo asumen ustedes? Realmente no. Yo considero que esa etiqueta la ponen los medios. Nosotros vamos con humildad. Vamos a trabajar por el resultado. Y, bueno, esperamos obtenerlo. ¿Qué es lo que habría que cuidar más de Tigres? Tal vez, Guiñac. ¿Qué opinas de este delantero? Bueno, son jugadores como nosotros. En una ocasión te pueden marcar diferencia. Entonces, intentar cometer los menos errores posibles. Sabemos que tienen velocidad las bandas. Les gusta también el juego de posesión. Si nosotros les quitamos el balón, sabemos que van a tener problemas ellos para defender. Entonces, es la idea salir a asumir el juego. Una última cosa. ¿Cómo te ves al término del Clásico Regimontano? ¿Y qué mensaje le das a la afición? Bueno, quiero disfrutarlo. Quiero que la gente lo disfrute también. Sabemos la rivalidad que hay entre los dos equipos. Queremos que haya paz. Queremos que no haya algún acto de violencia. Y, bueno, yo me veo obviamente feliz. Mi familia estará allá. Quiero ir a celebrar con ellos al final del partido. Y que todo esté en orden como normalmente el club está. Monterrey se va con los tres puntos del universitario. Esperamos que se pinte la ciudad de azul y blanco. Muchas gracias. Gracias.